La Auditoría Superior de la Federación ASF encontró pagos indebidos por un monto de 109,1 millones de pesos en las horas del tren eléctrico de Guadalajara durante 2017. En el informe de fiscalización a la cuenta pública de ese año, la dependencia encontró que tan solo en duplicidad de pagos se desviaron 14,3 millones de pesos de la obra. Sin aclarar, más de 68.000 MDP de gasto público ASF asimismo, se encontraron pagos no recuperables a los contratistas, quienes cayeron en retrasos de la obra, por 53,2 millones de pesos. Sobre costos y precios unitarios fuera de catálogo, son algunas otras de las irregularidades que la ASF detectó en las obras del tren eléctrico de la capital jalisayense. Debido a esto, la dependencia generó siete pliegos de observaciones para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT.